Mire, aquí estamos buscando gente muy capacitada. Francés soy yo, mi hermano. ¿Usted sabe computación? Sí. ¿Y sabe cálculos? Claro, mi hermano. Claro que sé cálculos. ¿Idiomas? También. Yo hablo inglés y español. Mira, mira, mira. Uy. Uy. ¿Pero qué dices? Si eso es francés. Ah, ¿es francés? Anótame ahí francés también. No, no. Afuera, afuera. Afuera, afuera, afuera. Hola, Corchito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Macho, estaba por hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué se hizo el primo tuyo, Grandón Fuertón aquel? El primo mío, Grandón, se murió en pleno ring. Ay, yo no sabía que era boxeador. ¿Qué boxeador de qué? Se murió en el tributo tocando el timbre. Correcito de ring. Ay, qué pena. Correcito. Sí, mejor, ya recogí los anillos. ¿Oíste? Bellos quedaron. Ay, doctor. ¿Qué pasó, serpentín? Doctor, usted no me dijo a mí que a mi esposa le quedaron seis meses de vida. Bueno, sí, pero la ciencia no es exacta. La medicina a veces se equivoca. Disculpa. ¿Cuándo fue que murió tu esposa? No, ese es el problema. Que eso fue hace diez años. Ahora está más huido que nunca. ¡Papá! 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 ¡Párate, desgraciado! ¡Párate!